No, simplemente una vez más agradecerle todo su juego, todo su cariño, que todavía siento en la calle, en los bancos, en la escuela, donde estoy, de todo corazón gracias, y que acabó mi vida antiguo como jugador, practicante de EPEGO, pero no como quizás formador y contribuyente al desarrollo de EPEGO. En la capital de Cuba, que seguiré aportando de alguna manera u otra a mi libro, a mi sentimiento, a mi conocimiento, al desarrollo de nuevos jugadores que pueden ser los hijos, los niños, los sobrinos de todas esas personas, o de la gran mayoría de las personas con las cuales hoy me estoy agradeciendo por su apoyo. Ahora me estoy trabajando en un proyecto miro, donde trabajo como trabajador de cinco señores, un jugador de cuadro con el propósito de mejorarlo, un trabajo investigativo que estoy haciendo en un post de mi futuro colaborador de maestría que quiero hacer en la universidad. Y en eso es lo que estoy basado, estoy contribuyendo, aportando, modernizando, los niños que tienen disposición de voluntaria de trabajar conmigo, de llevarlo lo más cerca posible a la tendencia de la sectoría eventual y que me sirva a mí como base para un futuro de futura progresión como entrenador, formador de jugadores de la profesión. A los padres y a los niños que no les teman ser receptor, yo creo que ser receptor es un privilegio y ya ser un receptor de nivel es un privilegio. Está mostrado científicamente o está escrito por trabajos científicos organizados por personas expertas en la materia que un receptor logra ser el segundo director del equipo y que no le teman, que lo enfrenten, que se puede que haya muchos sacrificios, muchos sacrificios, mucho valor, mucha entrega, pero no le teman. Que el receptor es un jugador súper importante posiblemente, después lanzador y el manager tiene tanta responsabilidad que es incalculable el valor que tiene, dar bien las señales, la buena postura, lanzar, bloquear y conducir a un pinche, conducir a tu jugador que es tan importante como si fueras el cuarto barrio y daba un problema. Que no le teman a eso, que no vean ser receptor como algo que te va a dañar o te da obra, que vean ser como un receptor, alguien que te va a hacer crecer y te va a hacer madurar como ser humano y como profesional. ¡Gracias!